¡Hola a todos! Soy Whatcon307 y aquí les traigo un nuevo video, en este caso va a ser un video de presentación, por así llamarlo, del nuevo DLC de Gears of War Judgment. Nos sacaron una actualización y un nuevo mapa, un nuevo mapa y un nuevo modo de juego, un nuevo modo entre paréntesis ya que es ejecución, solamente agregaron ejecución y un mapa de multijugador refugio. Y bueno, al parecer una actualización que ayer me pasó con un amigo, me apareció de que no podemos jugar, no se puede unir a mi partida porque teníamos diferentes actualizaciones, algo por el estilo. Y bueno, parece que este DLC corrige todo eso. Si es gratuito o no, la verdad no sé muy bien, ya que me imagino que sí, porque en el bazar, en el bazar, en la interfaz, me apareció que es gratis. Y aparte, disculpen, es que sigo enfermo. Y aparte, me apareció aquí en el juego, pero como tengo el pase VIP, bueno, me apareció gratuito. Así que, si alguien sabe si en verdad es gratuito o si necesitan pagar Microsoft Points, bueno, ponganlo en los comentarios, por favor. De todas maneras, este video es más que nada para avisar sobre el nuevo DLC y para mostrar el nuevo mapa de multijugador. Se llama Refugio y es un mapa chico, por lo que pude notar, y es un mapa nevado. Bueno, la verdad es que no está tan mal el mapa, pero me hubiera gustado mucho más que lo sacaran en el Gears of War 3. No sé si muchos opinen como yo. Y, oh, les haya gustado el Jogman. Bueno, perdón, a mí no me gustó tanto. El multijugador, como tanto que le quitaran Horde y Bestia, o simplemente Horde. También, son puntos negativos. La recarga de activas, no sé por qué razón se la quitaron, pero bueno, puede que ese sea un punto positivo y negativo. Pero, lo que sí no me gustó en el mismo, es que le quitaron a los Locust. La verdad, se me parece una tontería de que sea humanos contra humanos en Gears of War, cuando siempre ha sido humanos contra Locust. Pero bueno, ese ya no es asunto mío, ese ya es solamente un comentario. Bueno, en fin. Este es el nuevo mapa. Como podrán ver, es un mapa de nieva, donde está nevando, es un mapa nevado, por decirlo así. Y es un mapa chico también. Por lo que pude notar, aparentemente es una villa que era del Ceram. Una villa de Ceram. Villa di Ceram, que sí hay en algún atreo, que creo que está por acá. Estaba por acá. Ah, no. Este no es. Dice Ceram Bats, Ceram Bats. Y bueno, creo que aquí está. Villa di Ceram. Bueno. Ah, miren, ahí está Locust. Pero vamos a matarlo. El camino que me incomodó un poco es eso, de que la mira aparece en... Aunque estés caminando, no estés a apuntar. No sé, no me gustó tampoco, pero bueno. En fin. Este... Bueno. Aquí está el mapa. No está tan mal, la verdad. Eso me agradó. Algunos opinarán lo mismo que yo, otros no. Pero bueno. Este... Aquí se los traigo para que comenten, para que digan... Dejen su comentario aquí en YouTube o en Facebook. Los dejo en la descripción, por si gustan pasar. Y bueno. Bueno. También, para aquellos que no tengan toda la... Las coctas o las placas de identificación de Gears of War Judgment. Bueno, tengo un video que les... Bueno, más bien, no tengo uno. Tengo varios. Están... Lo dividí por los testimonios de los personajes. Ehm... Y bueno. Este... Ah, una recor nena. La máquina os ha recortado. Y así. Pero bueno. Este... Y bueno. Tengo todas las aplicaciones sobre las placas de... Las placas para que puedan conseguir sus tres logros. Ehm... También... Tengo... Voy a empezar a subir... Este... Como en Gears of War 3. Ehm... Tengo... Métodos... O consejos para que puedan subir sus medallas a Ones. Más fácilmente y rápidamente. Y bueno. Este... No hay nada más que decir. Así que... Ehm... Por... Mi diálogo. O por mi... ¿Qué nos llama? Jejeje. Por esta mini plástica. Ehm... Bueno. Me despido. Ehm... Disfrutan el resto del video. Y bueno. Nos vemos en Multijugador. Jeje. O nos vemos en los siguientes videos. Así que... Chao. Se cuidan. Y espero... Verlos. O espero que me vean en la próxima. Chao. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!